¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué nerviosa! Ya a ver, mi nombre es Semidrap, tengo 26 años, soy dibujante chilena de San Antonio Y soy trabajadora social de profesión, pero como hobby me encanta y me dedico al dibujo Actualmente estoy en todas las redes sociales que existen prácticamente La más conocida sería Instagram y Youtube Donde ya estoy por llegar a los 100k de seguidores y donde hago animaciones Y actualmente me he metido también en el mundo del streamer, donde me pueden encontrar en Twitch Y esa es mi vida Yo empecé a dibujar como a los 7 años Cuando empecé a darme cuenta que mi mamá era capaz de hacer como los dibujitos que yo veía en la tele Y yo dije, oh Dios, yo también quiero aprender Y mi mamá me empezó a enseñar Y ya como a los 13, ya había desarrollado ya como un estilo propio de dibujo Y sabía que quería dibujar manga y todas esas cosas Y ya empecé con Emidrap cuando tenía 23 Ahí comencé y ahora tengo 26 Así que se podría decir que tiene entre 4 a 5 años de Emidrap Sí Sí, al menos he tenido como mis lagunas en donde no he dibujado Pero nunca he parado de dibujar Creo que tampoco, creo que nunca hablaría porque como nací con ello por así decirlo Siempre he incentivado a dibujar Dudo mucho, mucho, mucho para dibujar en algún momento de mi vida Oye, el tiempo que me tomas en un dibujo depende de qué estoy dibujando Por ejemplo, a veces cuando hago una comisión Que sería, no sé, una persona medio cuerpo, sin fondo Con colores como base Así normales, común y corriente Luz, hondos, común Me puede tomar de 2 a 2 horas y media Así de todo reventar 3 horas Pero cuando me toca hacer como un póster para algún evento o algo así Ahí ya me puedo tardar hasta 5 a 8 horas Y cuando se tratan de videos para YouTube Que pueden contener hasta 300 imágenes O sea, mi último video de 10 minutos tuvo 300 imágenes Ahí ya me tomó de 3 a 5 días poder terminar el video entero Sí, he hecho cómic O sea, la primera vez que hice un cómic fue acá para mi ciudad Había un concurso Bueno, había primero una clase de cómic En donde yo me inscribí tenía como 15 años Y al final como que la clase era para un nivel muy bajo Yo igual tenía como un poco más de conocimiento Y no aprendí nada Pero igualmente mi profe me dijo Quédate Porque al finalizar como de las clases Vamos a publicar un cómic Y tú podrás crear, no sé, algo de 6 páginas Y a ver qué tal Bueno, entonces fue como mi primera publicación Por así decirlo acá En una revista local de mi ciudad de San Antonio En donde les encantó mi cómic Y hablaba sobre una niña pequeña que le pregunta a su hermana mayor Cómo nacen las babuitas Entonces ahí es como Al estilo como emidrap Intentar sacar un poco de risas entre medio y tal Y bueno, la verdad es que me fue súper bonito Y fue linda como la primera experiencia publicando Y ahora me he tirado Bueno, y de ahí para adelante intenté como muchas veces que cree una cosa, que cree otra Y al final nunca las concreté Pero el año pasado Me dio la p*** Y decidí que ya iba a poner en marcha el proyecto que es Sudoku Que es la historia de vida mía en mi adolescencia De los 13 a los 17 años Y en esa época yo tenía un diario de vida Bueno, tuve al final 7 diarios de vida Entonces para poder hacer ese cómic Yo estoy usando los diarios de vida como para poder guiarme Así que es autobiográfico 100% Y en cuanto a cómo fue el inicio de este cómic Que ya yo planeo tenerlo listo para poder venderlo a una imprenta O ofrecer... No, a una imprenta, a una... Editorial ¿Cómo se llama? Una editorial, exactamente Para ofrecerlo a una editorial Entonces ya es a un nivel mucho más profesional Y fue bastante difícil Porque como nunca me había como puesto realmente la meta De hacer un cómic No sabía cómo iniciar a hacerlo Pero fíjate que igual me ha quedado bastante bien Subí tan solo un capítulo a Instagram Y a la gente le ha gustado mucho Y pasa justo eso que es lo que yo quería Que la gente como que dice Oh, a mí me pasó lo mismo en la adolescencia Y es como que Pues lógico Es una vida adolescente Algo así Pero sí Eso es como mi experiencia en los cómics Y estoy en ello Se supone que al final de año Ya debería haber terminado mi primer cómic Eso es No, no soy fan de manga ni de cómic Los he consumido obviamente Pero no soy fan En realidad leo súper poco manga Soy más de leer libros Por eso fue como para mí muy difícil Empezar un manga Porque... Además, o sea, un cómic tipo manga Porque no leía manga Entonces fue como... Dijo, ok, ¿cómo se hace esto? Y empecé a ir recién como a leer un poquito de manga Pero... No, no... No me atraen mucho los mangas Es como raro Yo sé que mucha gente piensa que yo soy muy anime Que muy otaku Que mucho manga Pero fíjate que no Fíjate que me leeré unos cinco mangas por año Tal vez Tienes menos Entonces... Bueno, eso Es que yo aprendí cuando niña De Riminko Takahashi Entonces es como mi mayor influencia Desde pequeña Entonces como que Yo no visualizo otro tipo de estilo Como por ejemplo Es tipo cómic En realidad nunca leí un cómic Creo Creo que una pura vez leí un cómic chileno Que es como... Es tipo hace Marvel Pero yo de leer uno De haber leído Superman, Spiderman Cualquiera de esas cosas Ninguna Nunca en mi vida Solamente manga Entonces no visualizo otro estilo Por así decirlo Y la verdad siento que se adapta harto a mí Porque crecí con ese... Como con ese conocimiento Por así decirlo Inclusive como para hacer mi primera vez Creo que no me salió mal por lo mismo Porque ya tenía como ese conocimiento previo Pero... Claro Si... También pensé varias veces Que tal vez Sudoku Lo podría haber escrito Porque tampoco soy mala Como redactando así Como escribir Por lo mismo Porque leo muchos libros Pero no Tenía que ser manga Tenía que ser un cómic Porque necesitaba Dibujar las expresiones Los personajes Ese tipo de cosas Era necesario Como plasmarlo Y también Evaluese Que lo podía hacer un video Para YouTube Por ejemplo Sacar una serie Para YouTube Pero... Era mil millones más de trabajo Y no Y además era como poco rentable Porque si en algún momento Yo me planteaba Vivir del dibujo Tal vez comenzar Una saga De cómics De mangas Por así decirlo Funcionaría Mucho mejor Que... Videos en YouTube Que YouTube además Paga horrible No sabes cuándo Te va a mostrar o no Lo que tú estás creando Tiene un millón de filtros Así que no Me fui por el camino Del cómic Uy mira Si me hubieras preguntado Antes de la cuarentena Es decir Antes de dos meses atrás Las horas que invertía Dibujando Eran como tres Porque como soy Trabajadora social Trabajo Tengo tres trabajos Trabajo once horas al día Entonces cuando Yo llego a mi casa No quiero nada No quiero nada Lo más Un poco de Netflix Algo de anime Unas partidas De League of Legends Pero dibujar Es para mí Otro proceso de trabajo Que me cansa mucho Entonces en ese tiempo Yo dibujaba directamente Ok Me toca una viñeta el domingo Es todo lo que voy a dibujar Nada más Me toca un video En dos semanas más Nada más Pero ahora con la cuarentena Debo estar invirtiendo Entre diez a veinte horas A la semana En solamente dibujo Y es porque Tengo turnos éticos Entonces una semana No trabajo Dos semanas O sea Una semana trabajo Dos semanas no Y así Entonces en esa semana Dibujo demasiado Además como hago streams En Twitch Dibujo Streameo lo que dibujo Entonces Sirve mucho para avanzar Sí Por eso se acaban Dos videos en YouTube Últimamente Siento que antes Se demoraban como Dos meses cada uno Ahora en dos semanas O sea En un mes Ya tienes dos videos Sabes que estoy súper feliz Muy feliz con Con lo que ha generado La cuarentena Este paso como A Twitch Y esto de dibujar Mucho Y por fin Como dedicarme A dibujar Por gusto Es bonito Es bonito Sabes que nunca lo había hecho Porque como salí del colegio Me puse a estudiar Y de estudiar A trabajar No alcancé a estar Sin mentirte Ni tres días sin trabajo Yo me titulé un viernes El lunes me contrataron Entonces Y de ahí no paré Entonces nunca había tenido Esta oportunidad De decir Ah dibujaré una semana entera Por fin la tengo Entonces la verdad Es que me hace Mucha mucha ilusión Que dure un poco más En la cuarentena Y poder Dibujar otro poquito más Ha sido como Una enorme oportunidad Para muchas personas Es cierto que hay algunos Que como que ya tenían La vida resuelta Fuera de sus casas Por así decirlo Como que ya estaban Muy bien Y ahora realmente No saben en qué disponer El tiempo que les queda Pero mientras que Otras personas Realmente ha sido como Es el momento Para empezar a hacer algo Proyectos Para empezar a A idear Cosas nuevas Tal vez replantearse Los caminos de vida Como ellos quieran Pero es un momento Como de Quédate en tu casa Y piensa Algo así Entonces está bueno Me gustó Me gustó Fíjate No Yo siempre creo Que el talento Es solamente Una parte del proceso Ser talentoso Yo pienso Que la disciplina Si le puede ganar Al talento Siento yo El talento Eso de que Ay eres tan talentosa Haciendo algo Está bien Puede que sí Porque De seguro Tal vez lo traigo En mis genes Que sé yo Mi madre Era muy Artística Tenía esa parte Mucho más desarrollada Que todo el resto De mi familia Y me lo pegó A mí Entonces Igual hubo Mucha influencia Pero siento que Si yo hubiera decidido No continuar No seguir No ver anime No ponerme A calcar Las revistas Minami Que tenía Y los álbumes Que eran Uno No sé cuánto tiempo Salían álbumes De Sailor Moon Samurai X Y era como Lo único que uno tenía En mi época Para poder aprender A dibujar En mano Porque antes Era todo como En la tele Y lo único que tenía A mano Eran los álbumes Y las láminas De los anime Entonces Yo no hubiera decidido Calcarlos Copiarlos Una y otra Y otra Y otra Hasta que en un momento Era capaz de hacerlo Solo acordándome De los detalles Y al final Pude hacerlo Y modificarlo A mi parecer Hasta aprender A cómo ejecutarlo Nunca hubiera llegado A aprender a dibujar Si bien Se me puede dar Más fácil Es cierto Pero Nunca lo hubiera desarrollado Si es que yo no hubiera decidido Que así fuese Yo también digo siempre Que no importa el tiempo Que te tome Hay gente que Tiene pero Exuda talento Y ellos En nada de tiempo Son capaces de hacer maravillas Y que se lo proponen Mientras que otros Para llegar a esas maravillas Les toma años Y digo Dan lo mismo El tiempo Que te toma Y lo importante Es que llegues A tu meta A donde tú Quieras estar Y si Por eso Ante la pregunta Si pienso que Que el talento Es importante La verdad Es que sí Pero yo siento Que es más importante La disciplina Y estar focalizado En ello Cuando yo partí En el 2016 Con Emidra Partí en Facebook Yo no quería Iniciar con Nada En realidad Yo solamente Creaba viñetas Cómicas Entre comillas Para mi familia Pero mi pareja Pero mi pareja Me Motivó A crear una página En realidad Él creó la página Y me dijo Pásame los dibujos Y yo los subo Y así empezamos Lentamente Hasta que A finales de 2016 Se hizo Entre comillas Viral Un cómic Que fue El de la ramita Que no sé si se lo han visto Pero es De la Amy Que consuela A las personas Con una ramita Porque no les gusta Tocar a la gente Y ese Literalmente Ya Ese mismo Literalmente Como que todo el mundo Ya lo conocía Yo de tener No sé 3.000 seguidores Pasé inmediatamente Como a 30.000 Seguidores En Facebook En una semana Así Pero los números Subieron Increíblemente Entonces ahí yo dije Ok Si está llegando gente Tengo que Trabajar Ahí me empecé a proponer A subir una viñeta Semanal De aquí fui Andando Y así Pasé como Mis primeros pasos Después de eso Me moví a Instagram Porque me di cuenta Que estaban todos En Instagram O sea Estaba el boom De Instagram Y dije Ok Me voy a mover A Instagram Y si bien Instagram tuvo Un aumento Así como Como paulatino Un poquito más lento Igual llegaba Harta gente A Instagram Y era gente Distinta A la de Facebook Entonces yo tenía Como abarcado Dos públicos Pero hubo un momento En el que Creé mi cuenta De YouTube Más que nada Porque quería enseñar A todas las personas Dibujantes Nuevo La importancia De desarrollar La autoestima En el dibujo Y cuando yo veía Tutoriales De cómo buscar Tu estilo De dibujo Propio Cómo hallarte En el dibujo En YouTube Siempre eran Cosas técnicas En plan Así como Mira este cuadro Imagínatelo De diferentes formas Esta mancha Hace algo Con esta Entonces yo decía Men Está bien Pero si yo intento Buscar mi estilo Me va a costar muchísimo Si yo me estoy comparando Cada 5 segundos Con todos los artistas Voy a sufrir Muchísimos más Bloqueos artísticos Por lo mismo Y así nunca Me voy a terminar Estancando Entonces Yo ahí dije Tengo que hacer un video Que hable de la autoestima Para partir en el dibujo Y ahí hice Mi primer video Que fue El primer video En realidad De mi canal de YouTube Que fue Cómo encontrar Este estilo De dibujo propio Y también Ahí Inmediatamente Más 100 visitas Más 100.000 visitas Y ahora está Pasando el medio millón De visitas Y Bueno Y ahí partí con YouTube Y ahí se abrió Otra puerta más La puerta de YouTube Fue a la animación De hacer cortos Como de 2 minutos 3 minutos Dos videos de 10 Así Contando anécdotas Sobre el dibujo Cosas graciosas Que me pasan Y ahí se abrió Otra puerta más Y al final Entre tantas cosas Que estaban surgiendo Fue como decidí Que está bien Tengo un cierto nivel Ya de De renombre Por así decirlo Empecé a asistir A eventos grandes Fui invitada A la A la Anime Fest Se llama La que está en enero No Al Anime Festival Fui invitada Al Anime Festival Después del año anterior A la Comic Con Entonces Yo dije Ok Creo que es mi momento Para empezar A plantearme Otro proyecto Y es que cuando Decidí ya Concretar En algo Para una editorial Que sería Sudoku Ahora Se me olvidó Que entremedio En el 2018 La Municipalidad De mi ciudad Me propuso Financiar un libro Y me dieron la opción De hacerlo Como con Poco presupuesto Por así decirlo O sea Que el libro Fuese con Hojas como De poco presupuesto Una tapa dura Pero que sea barata Para sacar Mayor cantidad De copias Y yo no Decidí que fuese Hojas, revistas Como la mejor calidad Y full color Entonces saqué Pocas copias Pero Las puedo vender En los eventos A los que voy Y fue también Como Un muy Buen recibimiento A ese libro Entonces también Es como otro proyecto Que tengo De volver a crearlo Para venderlo A una editorial Pero primero Sudoku Yo creo que Por ahí quiero Quiero partir Mis proyectos Pero Esos fueron como Mis hitos Como Emidrap El de la ramita El de la ramita Fue el que hizo Marcó completamente La diferencia Entre el antes Y el después Y además El de la ramita No solamente fue un antes Y el después En números También fue un momento En el que dije Ok Si a la gente Le gusta lo que hago Voy a intentar Hacerlo mejor Y ahí me planteé Hacer Emidrap Porque anteriormente Era un proyecto De mi novio Más que nada Mi novio era como Emi Hácelo Emi Sube los dibujos Yo no quería dibujar En realidad Estaba a punto De cerrar la página Si no fuese Porque él me dijo Qué daño te hace Tener like No te hace nada Si quieres sube Si quieres no sube Y justamente Había subido No sé Como tres Comis antes De la ramita Y fue como Yo volví Y todos me celebraban Mi venida De nuevo ¿Me entiendes? Entonces Como que ahí Yo dije Ok Lo voy a intentar Y me salió bien Y por suerte Por suerte En realidad Porque realmente Si no Con el tema De la universidad El tema Que nunca me planteé Estar en redes sociales Nunca Jamás Estuve a punto De dejarlo Pero el de la ramita Me ayudó A nacer Y crecer Como Emidrap Realmente Si Mi favorita En realidad Hasta lo tengo Enmarcado A mi pared Que es El de La emi Kawaii También lo vendo En eventos Por si alguien Lo quiere Pero es La emi De Así como Muy bonita Era un reto O un challenge Que se estaba haciendo De una aplicación Así que Como Te hacías Un perfil Kawaii Y después Tú tenías Que dibujar Ese perfil Y yo lo hice Y puse Un montón De perritos Alrededor Entonces Para mi Era como Ah Está perfecto Porque es Una emi Floreada De perritos Así que Es por eso Siempre ha sido Como que Mi sueño Haber hecho Ese tipo De dibujo Nunca lo hice Porque como Mencione Yo dibujaba Solo para Las viñetas Solo para Esas cosas Y justamente Fue como Un challenge Para youtube Fue como Que Ok Y no Hice por fin Un dibujo Que yo quería Como hacer Y ese Es mi favorito A ver Una experiencia No grata En el mundo Como del dibujo Sabes que A mi Por suerte No me ha tocado Absurdamente Ninguna La verdad Es que si Me han dado Muy bien La bienvenida Al mundo Del dibujo Partí con The Comic Fome Con Con Puklin Que me invitó Como a su primer evento Bueno No a su primer evento A uno de sus eventos Me llevó como Invitada La Comic Con Como que Siempre he tenido Como una buena recepción Y nunca he tenido Conflicto Con nadie Y también parte Por el hecho De que yo tampoco Hago como muchas migas Con la gente Por ejemplo Yo voy a los eventos Me llevo bien Con la gente Pero hasta ahí Entonces inclusive Una vez me acuerdo Que los de Comic Fome El primer evento Me invitaban a carretear Y yo no podía Porque tenía que volver A mi ciudad Entonces eso igual Como que Separa lo laboral De lo amistoso Entonces como que Nunca me ha tocado Ningún problema De ese tipo En cuanto como A que alguna Productora O algo así Como que se Desorganizara Y eso me Me causara problemas A mí Hasta el momento No Pero sí Sé que hay muchas Con las que he estado Que se supone Trabajan mal Pero por mí Por suerte Lo han hecho súper bien Hasta el momento Hasta el momento Igual es difícil Porque siento que El mundo de los libros Es súper difícil De trasladar Cada libro Es como muy distinto En la mente De cada persona Inclusive yo soy De leer libros De enamorarme Con un personaje Con la descripción De un personaje Y querer dibujarlo De vuelta Pero siento Que al momento De dibujarlo Toma tanta Como apariencia Que no es real Porque al final De cuenta En un momento No sé La protagonista Tiene el pelo rizado Naranjo Hermoso Y si yo lo pinto Ya no es como Un naranjo Que se puede Limitizar Con diferentes cosas Durante La historia del libro Sino que yo ya Le vi un color Ya dije Este es el color Y ya Pues ¿Me entiendes? Entonces como que No suelo trasladar Las cosas de los libros A los dibujos Porque realmente Siento que es como Es sesgar Algo que Puede tener Mil formas distintas Y cada vez Que vuelvas a leer Un libro Para mi Van a ser Como mil formas Distintas Nada Según mi opinión Esa pregunta Me la hacen siempre Fíjate Siempre 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 Me preguntan ¿Cómo sé Si es que Estás listo? Y yo siempre Respondo Igual de crudamente Cuando Te basurean Tu dibujo Y eso No te afecte Y recién Vas a estar listo ¿Qué por qué? No puedes Gustarles a todos Yo siempre Intento decir lo mismo Gente No pueden Gustarles a todos Que hay una persona Que guste de tu trabajo Eso ya es muchísimo Muchísimo Pero hay personas Que no están listas Emocionalmente Para que basureen Tu trabajo Para que Te los roben Para que Le hagan cambios Los modifiquen Entonces Si no están preparados Para ese mundo Que realmente Te trae El publicar En internet O El vender Inclusive Imagínate Lo que sería Para una persona Con problemas emocionales Que tú Con mucho cariño Le regales A un supuesto Seguidor Un dibujo O algo así Y después Veas en la basura Ese mismo dibujo En el mismo evento Debe ser horrible Para una persona Que tiene como Una crisis emocional Una inseguridad Con su dibujo Y su arte Si yo siempre digo Gente Si ustedes Van a tomar la decisión De empezar a publicar Ya sea en Instagram Facebook La red social Que ustedes quieran Prepárense Para los malos comentarios Y enfúquense En los buenos comentarios En los likes En la gente Que los apoya Porque muchas personas Que están tan ansiosas Tan ansiosas Que me ven a mí Ven a Dukyus Ven a la Naruto Y ven a muchas personas Que por ejemplo Trumpan en Youtube Y dicen Ok Yo también tengo mucho talento Voy a empezar Y cuando empiezan Nadie los ve Nadie los comenta Nadie los da like No saben cómo llegar Al público Y se frustran Y no Si parten Con esa sensación En el cuerpo No van a llegar A ningún lado Y solamente Se van a descantar O sea Se van a hacer Un sufrimiento eterno Entonces yo siempre les digo Gente Si están preparados Tienen que estar Realmente preparados Y por favor Cuando tengan 100 likes En algo No se fijen En los 10 likes Que tienen Dislikes Que tienen Por favor no Porque son 100 personas Que dijeron Me encanta tu trabajo A 10 personas Que seguro Se levantaron mal En la mañana Que vienen a puro Que simplemente No les gustó tu trabajo Se acabó Me dije Si no les gusta Amigo Internet Es súper grande Usted vaya Y elija otra cosa Pero Esas cosas No tienen que afectarte Si no estás Cagando Te lo digo Eso es como Mi consejo Siempre me dice Que tengo Como una Falsa humildad Bueno la verdad Es que nunca me lo han dicho Pero yo lo siento Yo siento Que es como así Y es porque Yo siempre hablo Como tengo Pocos números O pocos seguidores Y me dicen Estabas hablando De cuando tenías 30.000 seguidores O cosas así Porque para mí Realmente Un buen dibujante Cuando yo dije Cuando yo voy a ser Una dibujante Que yo diga Cielo Soy Pacán ¿Cachai? Por fin Porque todos Pueden dibujar Entonces yo digo En qué momento Yo me destaco Del resto En qué momento Yo digo Soy una buena Pero buena Dibujante ¿Cachai? Yo como que Dije ¿Cuándo? Entonces yo En un momento Me planteé una meta Que fue Ok Cuando me inviten Al anime festival Que fue el primer Eventual Que yo asistí Como niña A los 13 años ¿Me invitaron? Fui Fue maravilloso Estaba lleno de seguidores Fue el momento Más bello de mi vida Mi primer momento Más bello Dije Ok Soy Una magnífica Dibujante Después dije Si me invitan A la Comicon Fui a la Comicon Y ahora dije Cuando me Me busque una empresa Y me haga Promocionar Algún producto Para ellos Y sucedió No sé Yo siento que Cada vez Me valido a mí misma No sé cómo explicarlo No es como que En un momento Yo diga Ay sí Ahora sí Soy una gran dibujante No Porque Yo puedo ser Muy buena dibujante Ahora Pero si en dos años más Sigo dibujando exactamente lo mismo No sé realmente Si sigo siendo buena dibujante Porque para mí Sobre estancarme Poder ver Que aún Sigo gustando Que aún Soy relevante Que aún la gente Me consume Mi dibujo O todo lo que yo cree Me hace sentir Que aún Soy una buena dibujante Porque realmente Yo siempre He hablado también Mucho del estancamiento Del hecho de decir Ok Ya lo aprendí todo No hay nada más Que aprendéis Soy la pura hostia Pues eso no es cierto Porque si tú Llegas a ese punto Donde dices ¿Sabes qué? Ya no tengo nada más Que aprender Yo me vengo a enseñar Realmente sientes Que una persona Se estanco De ahí Ya el término Eres una muy buena dibujante O no sé O tu trabajo Vale mucho Empieza a perder significado Porque realmente Ya no estás trabajando Para ello No sé si se entendió O me compliqué mucho Sí, sí, lo entendí Ya, la primera vez Que me pagaron Fue hace En el 2016 Cuando empecé Me contrató Una escuelita De talca Creo que era Que necesitaba Hacer personajes Para una presentación Que ellos iban a tener Entonces quería Muchos personajes De niñas en silla de ruedas Niños jugando Niños haciendo deporte Muchas cosas así Y vinieron a cotizar conmigo Yo que era Súper principiante Les cobré Literalmente Sin mentir Luca Por dibujo Por algo que yo ahora Cobraría 6 8 lucas Entonces igual Fue como un trabajo De 10 horas Para mí Que fue pagado Con 8000 pesos Por así decirlo Entonces Yo para mí Fue maravilloso O sea Fue mi primer trabajo No podía creer Que alguien se interesara A mí Fue hermoso 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 Pero ahora que ya Llevo más tiempo Entiendo Y me costó mucho Entender De importancia Del tiempo Que tú dedicas Al trabajo De lo que significa Realmente dibujar Y que ese tiempo Que tú inviertes Esa dedicación Que uno invierte Tiene un valor Y ese valor Hay que saber Cómo 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 medirlo Por así decirlo No regalar tus dibujos Realmente yo En un principio Por lo mismo Por esta falta De autoestima De Ah mi dibujo Que pucha Que son bonitos Pero no tanto Ya Entonces Esas cosas Como que afectan Mucho Al hecho De desvalorar Tus dibujos Cuando no debería Ser así ¿Cómo te recomiendo Darte a conocer Si eres una persona Que realmente Solamente te conoce Tu mamá Por así decirlo Y no tienes A nadie Que te pueda Ayudar Te recomiendo Te recomiendo Que partas Por Instagram Que es como La red social De dibujos Como más Más accesible Por así decirlo Por Youtube Si te gusta La animación Youtube Es súper bueno Para partir Realmente Es como Una plataforma Súper amena Para ello Y te recomiendo Que partas Haciendo colaboraciones Con canales Que sean Del mismo nivel Que tú ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces Cuando Estás comenzando Comienzas a Spamear Publicidad Por ejemplo Empezar Con todos los dibujantes Que tú conoces Por allá Por acá Por allá Empiezas a mandar Eh colabora conmigo Eh ayúdame a crecer Eh comparte mi página Ya Eso amigo Es súper difícil Que suceda Es súper difícil Y todo lo que vas a hacer Es que en la comunidad De dibujo Que te empiezan a conocer Como el típico Que anda Pidiendo cosas ¿Ok? Porque es súper imposible Por ejemplo A mí siempre me piden Eddy por favor Comparte esto Yo digo Cariño mío Te juro Te juro Por lo más sagrado Que yo lo haría Para ayudarte Pero Imagínate Que si lo hago contigo ¿Cuántos mensajes No me van a llegar Pidiendo lo mismo? Yo tengo Una vida Que vivirla ¿Me entiendes? Yo digo ¿Pero sabes qué opción Puede ser cariño mío? Haga un fanart Si hace un fanart De lo que usted quiera Que tenga mi personaje Yo lo puedo compartir Y así la gente Lo puede ver Entonces Lo que yo les aconsejo Corazones míos Hagan fanart De los artistas Que tengan Como más Que vean más públicos Que tengan más views ¿Ya? Ustedes hagan un fanart Juéguesela No le obligue Por favor A compartirlo Por favor no Pero si a ese artista Le gusta el trabajo Lo va a compartir Lo va a retuitear Lo va a poner en su historia Y eso a ti Te puede ayudar A hacerte conocido Intenta colaborar Con personas De tu mismo Como Tu mismo nivel De seguidores Por así decirlo Que ya te como Por los números Las estadísticas Y también Eso va a ser Un apoyo mutuamente Lo que va a ayudar Mucho A que aumenten Los dos Al mismo tiempo Lo otro Intenta conectarte Con tu público Tengo un ejemplo Como a mí me encanta Mencionar nombres No mentiras Como me dijeron ¿Están vendiendo publicidad aquí? Claro La publicidad No Tengo un ejemplo Que para mí Cuando empecé a crecer Yo lo miré Que era Mi mundo Alex Que realmente No es una publicidad Porque no hay persona Que no conozca Mi mundo Alex Y cualquier otro artista Por así decirlo Que tenga Una cierta cantidad De números Ya bonitos Mi mundo Alex Es masivo Todo el mundo Lo conoce No hay nadie Que no conozca Mi mundo Alex Pero si tú miras Cuando él suba una imagen Las palabras Que pone arriba Como para su público Es decir El único momento En que su público Lo lee Son Sígueme En todas mis redes sociales Fin Ya Yo te aconsejo Que en vez de escribir Sígueme en todas mis redes sociales Pongas Muchas gracias por ver Se les quiere mucho Intenta Intenta como Corresponder A todo lo que ellos Están entregando Mi mundo Alex Es un buen ejemplo De eso ¿Por qué? Porque el contenido Que tiene Es súper bueno Es muy viral Demasiado viral Entonces A menos que tú no crees Contenido viral Te aconsejo Que intentes llegar A tu público Y eso es como El mejor camino Para hacerte conocido El hecho de De que Generar un vínculo Con tu público Generar personajes Con el que la gente Diga Uy Me identifico Ese soy tan yo Ya Eso Ayuda muchísimo A poder surgir Y crecer Y bueno Así es Es como Tu objetivo El otro objetivo Que puedes tener Tal vez Es solo dibujar Y guacho Ese es como El mejor Yo siento Porque no te vas a A preocupar Ni por estadísticas Ni que los like Ni los dislike Ninguna mamada Solamente lo vas a disfrutar Y así es como yo partí Y te aconsejo Guacho Que si lo haces con cariño Vas a salir adelante igual Vas a salir adelante exactamente igual Porque como te digo Yo en un principio Estaba En las mismas De que hace esto Que es mirar Y yo como que No quiero hacer nada de eso No me gusta No es mi tipo Y aún así Negándome A muchas cosas Que me pudieran llevar Como a ser Como más conocida Igual lo hice Porque Yo creo Fui más disciplinada Que otros Y eso No sé No sé si te contesté La pregunta Como que me voy a pular Si No Si no Es que ¿Sabes por qué? En los podcasts Que yo tengo Soy conocida Por los 15 minutos de Emi Que me hacen una pregunta Y me voy a la chucha Y así que Entiendo cuando Me voy en bulta El programa de dibujo Que yo uso Es el Club Studio Paint Y el que más recomiendo Si eres iniciador Es el Paint Ursae Ese es el mejor O sea No hay otro que sea mejor El Paint Ursae El que tiene como Las herramientas más accesibles Es muy fácil De aprender a usarlo Yo creo que todos los dibujantes Partimos con el Paint Ursae Y después Especialmente Si te quieres dedicar al manga Te puedes ir al Club Studio Paint Que es de paga Pero Lo vale Mucho Demasiado Porque trae todo Para que puedas hacer un manga Todo Absolutamente todo Inclusive Es el ex Manga Studio Que se conoce Y era súper conocido Por lo mismo Porque estaba diseñado Para que tú puedas Generar un manga Desde tu casa Y esos son Dos programas Que utilizo El que no utiliza Photoshop Y nunca lo he utilizado Porque es imposible Que la gu... Manda en el computador Es demasiado Lo que pesa El procesador Me la hace en... Así que Eso Ay no Terrible guacho Así que no Club Studio Lo más hinchado Lo que caracteriza Mis dibujos Yo creo Que es El hecho De la simpleza Que tiene Si hablamos Como visualmente Los colores Son súper llamativos Especialmente El cabello De la Emi El contraste Que tiene Entre el rojo Y los brillitos Como color piel Siento que eso Llama mucho la atención A la gente Los contrastes Los contrastes Que tengo De colores Y el resto Es la simpleza Siento Porque son muy simples Tienen muy poco detalle Inclusive Cuando me planteé Qué tipo de estilo Iba a tener yo Yo quería uno Con mucho detalle Porque se veían Más profesionales Pero me di cuenta Que no me gustaba Hacer detalle Me cargaba Dedicarle tiempo A hacer como Mil Deja en el pelo Qué ponerle pulseras Ay no Y ahí yo dije Ok Creo que yo soy Mucho más simplista Y usar por ejemplo Pocas paletas De colores También Por ejemplo No sé A veces la polera Se la pinto Del mismo color Que el lineart Por ejemplo Si las líneas Del dibujo Son negras Pues la polera Completamente También va a ser Negra Del mismo tono Entonces Ese tipo de cosas Ese tipo de juegos Que tienen Mis colores Mis líneas Siento que es lo que Llama mucho La atención Lo otro que hago Es en los globos De diálogo De las viñetas Suelo ponerle Remarcar todo Con amarillo De fondo Entonces Eso también Como que Entre poner un globo Solito Ahí pelado Con un fondo blanco No Le doy más color Con diferentes Tonos de amarillo Y siento que Eso es como Que a la gente Como a primera vista Si están pasando La mano Como por Facebook O Instagram Como que Le hace parar Un segundo Que sea A mirar mi dibujo Y decir Que gracioso Like Que echáis algo así Eso creo que es Yo prefiero dibujar con tableta Mil veces Es decir A mano es entretenido Pero es algo que hago Super poquito Y me frustra mucho Porque necesito Mi control Z Y al no tener Mi control Z No suelo terminar Los dibujos Porque No puedo Especialmente En lineart La precisión Que tengo En digital Es imposible Para mí Generarlo En tradicional Obviamente Hay gente que Es 10 de 10 No te dais ni cuenta Que es tradicional Pero yo no Yo definitivamente No soy una de esas personas Uy maravillosamente Demasiado Así Estoy flotando De la felicidad Porque Si bien Tenía Por así decirlo Como tú dices Mi fama Siento que Con la cuarentena Esta fama Ha repuntado Super distinto Y super linda ¿Por qué te lo digo? Porque ahora Con Anteriormente Con lo Antes de Previa cuarentena Yo La única instancia Que tenía Para conocer A mis seguidores Era O responderle Los mensajes De De las redes sociales O Ir a eventos Como soy De región Y Todos sabemos Que Santiago Es Chile Aparentemente Está todo en Santiago Entonces para mí Salir de De mi región Sacarme un momento Del trabajo Y todo Era super difícil Por eso yo iba De uno A dos eventos Por año A Santiago Y ese gusto Exquisito De hablar con los seguidores Y todo eso Duraba muy poco Y tampoco hago envíos Tampoco Por lo mismo Porque es mucho trabajo Que no puedo Echarme encima Entonces realmente Como el contacto Que tenía Con mis seguidores De forma directa Era Super reducido Y ahora con la cuarentena Como me he creado Un Twitch Ay Siento que No he podido Tener más sabor Así como que Hago live Cada día A las 9 de la noche Horario Chile Y está lleno Y está lleno De seguidores Y no solamente Es como Un número más Dejaron de ser Un número Un like No Son personas maravillosas Que me quieren mucho Que están Siempre ahí O sea Yo conecto a las 9 10 para las 9 Y hay gente esperando Y eso para mí Es como que Ay Me quiero morir De la felicidad Porque siento que Por fin Como que Hice algo con Emidra No sé si se entiende Pero Eso es como que Muy lindo Lo otro También les da como La oportunidad De apoyarme Directamente Con esto de las suscripciones Las donaciones Que te de entregar a Twitch Entonces realmente Cuando un fan Viene como muy así Como que Ese Emidra La quiero ayudar Se suscribe Y siento que es igual Es como una respuesta Para mí Es como No sé Es como que Literalmente estoy viendo Wow Hay un seguidor Que realmente No sé Se fue en la media volada Y me está empezando a donar Y se siente súper lindo Entonces yo siento que Estos últimos dos meses Me he enamorado Pero de una forma Con la comunidad De Emidra Ahora tenemos un Discord Inclusive Yo para Manejar esta Entre comillas Fama Por mí sola No puedo Mi pareja también trabaja Entonces tengo Un secretario Que es Felipe Le manda saludos Lo adquiero mucho El video de hermoso Y él se encarga de todo Se encarga de todo Lo que tiene relación Como comunicación directa Con los seguidores Y tengo Albenza Que es el creador De mi Discord Entonces Estas personas Se encargan de crear Moderadores Para las redes Todas Todas esas cosas Y Ha generado Que yo me pueda acercar Al público Sin sentirme como Como demasiado atacada Con mensajes Y muy bombardeada Con muchos estímulos No Ellos como que Mantienen Todo súper calmadito Cosa que yo me he sentido Muy 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 cómoda Así que Respecto como a la fama Por así decirlo Le he manejado muy bien Gracias a Felipe Yo siento que Felipe Como mi secretario Ha hecho maravillas Papá Es increíble Así que no Le mando mil besitos A el guacho Y eso En realidad Cuando vaya a la Comic Con En diciembre Lo quiero ahí Parado al lado mío Haciendo que la fila Se porte bien Y eso Esa es mi historia Yo creo que Todos Lo estaba pensando Como el momento Más gratificante De mi carrera No sé cuál será Porque aún no lo tengo Yo siento Que si tú me dices Como el más El más significativo Aún no lo tengo Pero yo siento que Todos los momentos Son increíblemente Gratificantes Yo siento que El más gratificante Que he tenido hasta ahora Que realmente Los pondría Todos en la misma palestra Pero sería Cuando fui a la Comic Con Por ejemplo O inclusive El último evento En la feria de Kawaii Que fui Que no era un evento grande Dos niñas Llegaron llorando Verlas llorar Con tanta emoción Que los seguidores Me traigan a sus papás Para que me conozcan Y todo Entonces esas cosas Ya es como que No sé Siento cada vez Que los voy a ver Ese sentimiento Como de Ay Qué genial Haber Dicho Ok Voy a dar Tiempo Mi poco tiempo Que me restó Ay mi drag ¿Cachai? Haber dicho eso Para mí Es lo más gratificante Que tengo Y eso es mi historia Uh super fácil Mi referente a nivel nacional Es Paulina A PC Ella Así A ojos ciegos Puedo tener Muchos referentes Hasta internacionales De todas partes Del mundo Pero ella Es mi top Y espero que no escuche esto Pero no la hago demasiado Soy muy fan De Paulina A PC Ella es una dibujante De cómics Es súper famosa Acá en Chile Es súper famosa Ya tiene cinco libros Publicados De Maestro Gato Que es como su mayor Éxito Por así decirlo Tiene Ahora va Por Ya Ya tuvo Su segundo libro De Cirila Yaddel Que es otra saga Que está creando En donde me invitó Para hacer un fanart Para su segundo libro Así que estoy Muy 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 feliz Realmente cuando me pidió Que yo hiciera un fanart Y que aparecería En su libro Quería morir De la felicidad Y después cuando me dijo Y te voy a enviar el libro Ya listo Gratis Ya me quería morir Por dos Y ahora está Con todo papá Con todo Entonces No yo En serio La admiro muchísimo Es una Es una Dibujante Súper conocida Súper amada Ahora está con otro proyecto También Que está siendo como De una escuelita De brujo Que realmente no Sorry Sorry Pauli Muy mala fan No recuerdo Cómo se llama Pero También estamos Todos A la espera De ese proyecto La Pauli Es La Paulina A PC Ella es realmente Una grande Trabajado con Huaco Y es joven Tiene 25 creo Y Ha dedicado Toda su vida Toda su vida Al dibujo Inclusive Tiene las primeras Publicaciones Que tuvo Las tuvo Con la editorial Visuales Y son dibujos Que Sin mentirte Son dibujos De niña Chica De 15 16 17 18 Años Súper poco Púlculo Súper Distinto Pero si tú Tomas ese primer libro A comparación Al último Es un mundo De diferencia Y es porque Ella cada Segundo De su vida Lo toma Para dibujar Y lo puedes ver En Instagram Donde publica Cada día Sus proyectos Inclusive Ella tomarse Un break Es dibujar Entonces Para mí Es la persona Que la tengo En un No sé Pentallos gigante En mi vida La ilustración Nacional Siento que Es un círculo Súper reducido Y súper No sé Nadie lo conoce Nadie sabe Respecto A qué dibujante Chileno Y cuál no Por ejemplo A mí Siempre me dicen Eres mexicana ¿Qué? ¿Eres argentina? Che Porque me encanta Hacer el acento Pero no, no, no Yo por ejemplo Inclusive Por eso me encanta Twitch Porque ahí puedo decir Todo lo que a mí Se me dé la cara Decir Sin problema A los chilenos E igual Intento En mis videos Igual Intento sacar Mi chilenismo De adentro Pero la globalización Ha hecho Muchos estragos En mí Pero Sí Mira En cuanto A eso A los dibujantes Chilenos Como que nadie No se sabe Quién es chileno Quién no Y cuando Por ejemplo Una persona chilena Intenta postular A un evento No te voy a negar Que siempre Somos los mismos Son súper pocos eventos Los que abren espacio A otros Y eso igual Me da como mucha Lata Porque Yo por ejemplo Ahora conocí a una niña En Twitch Y yo le dije Guacha Cuando quieras postular A un evento Postula conmigo Háblame Y vamos juntas Y tenemos un stand Grande Y para que la gente Te conozca Porque realmente Si yo lo pienso Por muy buena que ella sea Por muy conocida En Twitch Que sea No es vendible En un evento Por así decirlo Como que en un evento No la van a pescar Entonces Si hay eventos Como el Safari Que Siempre trae Como personas Que tal vez No tengan Muchos Muchos Follow Y cosas Pero sí Que sean buenos dibujando Y eso Me parece maravilloso Pero siento que Se vuelvan a repetir El plata En el mismo evento Después Y el mismo En el mismo evento Yo he ido al Safari Un millón de veces Y igual yo digo Chale Que algún día No me lleven a mí Para llevar a otro Digo yo Pero 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 a eso voy Siento que el círculo Es muy reducido Y poder como Entrar en él Tienes que Mover mucho Ahí No es que sea Como una mafia O algo así No Pero sí Tienes que destacar Para que ellos Te puedan mirar Siento yo Mis pensamientos finales Que quiera compartir Con mi público Bueno Yo siento que Más que nada El hecho de que Se diviertan Al momento De hacer los dibujos En serio En serio Que les pido Encaricidamente Que Si son chiquititos Si quieren partir Con esto Y es su sueño Poder ser conocido En las redes sociales O Algún día Ir a algún evento Háganlo En serio Háganlo Motívense Por el amor de Dios Por favor Háganlo Que nadie les diga Que no Al final de cuentas Quien lo deciden Son solamente ustedes Lo otro Si ustedes No sienten Que están preparados Para ello Tampoco se obliguen A hacerlo Todo a su tiempo Si no sienten Que su trabajo Está bien En este momento No se preocupen Que después Va a salir bien Eso es como Más que nada Lo que les quiero expresar Y no se comparen Gente Por favor Sé que es muy Muy difícil No compararse Ahora con las redes sociales Donde a un clic Tú puedes ver A mil millones De dibujantes Mejores que tú Pero Como lo dije En mi último Bueno Penúltimo ya video Hay muchos mejores Que tú Pero tú Eres mucho mejor Que otros Así que No pierdes Nada Intentándolo Y de seguro Vas a crear Algo muy bonito Para alguna persona En el mundo Escucha Muchas gracias Por la buena onda Por la disposición Sí Lo siento Por el atraso Pero Cositas que hacer Pero lo bueno Es que llegué No pierdes 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 Gracias.